Aunque la vida nos quiera separar, y si la tierra se abriera, aunque los pájaros dejaran de cantar, yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. La verdad es la espera que nos queda por llegar, y largo es el camino de la vida. Seas como seas, para nosotros lo importante son siempre las personas. Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid, la suma de todos.